Bueno, buenas tardes. Lo que se hizo el fin de semana en materia de prevención y seguridad fueron unas revistas a las diferentes residencias de acá del municipio, dentro de las cuales se incautaron 29 colchonetas, 19 sábanas y 3 almohadas. Todos estos elementos estaban en mal estado, en malas condiciones, lo cual fue el motivo de la incautación de estos elementos. Por otra parte, se hizo con el acompañamiento de la Secretaría de Salud de Antioquia estas visitas que se realizaron en el municipio con el fin de realizar estos controles a estos establecimientos, lo que tiene que ver con residencias. Por otro lado, la Policía Nacional estuvo adelantando las diferentes actividades de prevención y disuasión, como son los controles en las diferentes jurisdicciones que se realizan, la solicitud de antecedentes a las personas, a los vehículos, y pues eso nos ha arrojado tres capturas en este fin de semana. Igualmente, el día lunes se presentó un caso de homicidio por el sector del portón de La Vega, 500 metros hacia Los Potreros, donde ultiman a un ciudadano con arma de fuego, pero en la reacción oportuna, gracias a la comunidad, se pudo localizar a estos dos sujetos que habían cometido este homicidio y fueron puestos a disposición de la autoridad competente para el transcurso de esa investigación. Desde el puente monumental, estás viendo Telebrío, apoya lo nuestro.